Madre mía, pero que tenemos por aquí. Vamos a abrir la recompensa del FUT Champions de la semana pasada. Bueno, que las han dado ahora. Ahí está. Quedé plata uno. Bueno, fue un FUT Champions bastante lamentable por mi parte. Lo retransmití en directo prácticamente todo. En general, pues, bastante... Sobre todo al principio, bastantes partidos perdidos que me dieron una mierda. Ahí está. 20.000 monedas, un mega sobre y uno del sobre de jugadores únicos. Que vamos a ver qué toca. Puede estar interesante cuanto menos. Pero aunque, con la suerte que tengo yo, ¿qué hace ya que no me toca nada en los sobres? Ocho años y medio. Pues eso, resumiendo un poquito el FUT Champions, pues... Pues eso, un desastre. Me quedan dos victorias a entrar ahí en el oro. Y bueno, vamos a abrir el sobre. Oro, Premium Jumbo. Que vaya nombrecitos que le ponen. Así que, vamos a ver qué sale. Le voy a dar. Ojo estrella medio grande. ¡Uy! ¡Mariz! ¡Mariz! ¡Uy! Ojo, ni tan mal, ni tan mal. Amortizo el sobre, prácticamente. Vale unas 15-20k, yo creo. Pues he amortizado el sobre. Que bueno, aunque me lo han dado gratis. Bueno, está bien. Lo mejor es que... Ya lo tengo repetido. Me lo he comprado hace poco. Y bueno, ahí está. Lo mando todo para el club y luego ya gestionaré las cosas. Bueno, además es para la lista transferible, obviamente. Y vamos a ver. Vamos a ir con el mega sobre. Que son 18 únicos, 20 y pico de oro, 30 artículos en total. Yo, la verdad es que estos sobres, aunque salieron en oferta, bueno, da igual. Voy a abrirlo. ¡Ojo, ojo! ¡Cuánto watch! ¡Cuánto watch! ¡Cuánto watch! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino un anjo! Este hombre no va a sacar ifs ni nada. Pero bueno, un want to watch para hacerme el SBC. Ni tan mal. ¡Madre! Ni tan mal. Bueno, el resto del sobre, lamentable. Pero ni tan mal un want to watch. Bueno, ya os contaré qué tal el SBC. ¡Madre! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.